Tenían razón, ahora son ellos los que tienen la ventaja en esta batalla. Óigame, señor, eso sí que no. Esa fresa era mía. ¿Por qué se la comió? ¡Mientes con todos los dientes! ¿Cuántas llevas tú? Solo tres, ¿por? Así pues yo solo me comí dos. ¡Cuánta mentira! Yo vi claramente que se comió cuatro. Este postre tenía ocho fresas en total. Basta de chacoteo. Recuerda que soy un dios.